Donde te la pinchas en el brazo, como atrasando el riñón... ¿Quieres un rato de YouTube? Venga, toma. Me apuesto a pasar esto, y por atrás hay que irme un riñón. ¡Mores! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Hace como una semana que no grabo vlogs, entonces se me hace como súper raro volverme a grabar a mí misma. Estoy grabando vídeos explicados que os voy a ir subiendo. Y la verdad, como hace tanto que no grabo vlogs, me han traído un par de paquetes que no os he enseñado. A ver, las colaboraciones son por Instagram. Pero es que a mí me encantan tanto las cosas que me traéis, que os las tengo que enseñar porque sé que os van a gustar. Y que las queréis también. Que van a ser de muchísima utilidad. Así que os las voy a dejar ahora, ahora las voy a enseñar. Y me tengo que vestir a mí y a la niña, que tengo unas pintas. Estoy con la camiseta esta de tirante enero. Pues para empezar, me llegó este cuadro del trastero de las pepas, que la verdad que es súper bonito. Y marca un recuerdo demasiado emocionante, como es el nacimiento de nuestros hijos. Que sabéis que esto nos encanta. O tanto, si queréis hacer un regalo, si han nacido vuestro sobrino, vuestro primo, vuestros hermanos. La verdad que este es de mi bebé, de mi niña y la verdad que me encanta porque es un momento súper especial. Y nada, pone cómo se llama ella, en la fecha que nació, que fue el 8 de septiembre de 2018. Lo que midió, lo que pesó y sobre todo a la hora que nació. La verdad que me encanta, lo podéis pedir con los colores que queráis. Yo lo preferí pedir en rosa y en negro y la verdad que es súper bonito. Y os dejo por aquí la página de Instagram y como no, os lo dejaré en la cajita de información. Mirad, siempre me decís tanto el delineado que me lo hago mal. Hoy me lo he hecho tipo gato. La verdad que me he inspirado como en Ariana Grande, porque ella se lo hace como que súper arriba. Pero no me ha quedado tan perfecto como ella, ojalá. Pero bueno, el caso es que me lo estoy cambiando y así lo voy a ir utilizando todos los días. Y me gusta muchísimo. Así que vamos a empezar a cambiarnos. Voy a ver qué le pongo a la niña. Y es que como el tiempo está tan raro que ahora hace un calor que flipas. Estamos ya casi en octubre, que esto no es normal. Tengo que poner algo que no sea abrigado y luego en el bolso llevarme ropa abrigada. Porque si no, hace frío y la niña se me congela. Entonces ya ver qué la voy a poner hoy. Mirad, ya la he vestido, que no he puesto la camiseta esta de mora. Que es súper bonita y sus mallas de mariposas. Mirad, que es que ella se pone de pie y se levanta sola. ¿Qué es que ha empezado ahora? ¿Dónde quieres ir? ¿Al suelo? ¿Qué? ¿Vamos a merendar? ¿Eh? ¿Quieres merendar? ¿Sí? A ver, ¿dónde vas? Deja los juguetes esos que casi los vuelas el otro día, ¿eh? ¡Hala! ¿Se sentó? ¿Dónde vas? ¿Arriba otra vez? Venga, sube, que tú puedes. ¿Pero esto es normal? Este súper cuadro, súper precioso, que os voy a dejar la página etiquetada. Es una chica marroquilla, así que no sé pronunciar cómo se llama el nombre. Y la verdad que me apasiona bastante, sobre todo para cuando tenga su cuarto de rosita, ponérselo en la habitación. Y es súper bonito, os dejaré también una foto de por aquí de igual pero en niño y es que la verdad es que no tiene precio, me encanta. O sea que ir a mi cajita de información y vais a ver de dónde son las cajitas. Bueno, pues os voy a contar a dónde voy y qué me ha pasado y nada, es que llevo intentando grabar media hora pero la gente es que me persigue y no para de hablar y entonces no puedo grabar nada. A ver, para empezar, esto que es aquí no es baba, vale, es vaselina que tengo los labios malos otra vez, así que no os rayéis. Y empezamos. Antes me han llamado, tenía un llamado que no estaba grabado y lo cojo y digo sí, bueno, lo que se suele decir, ¿no? ¿Quién? Y resulta que era mi enfermera y me dice que han sacado una vacuna nueva porque resulta que estará habiendo muchos casos de meningitis. Entonces esta vacuna es para los niños, adolescentes, como lo queráis llamar, que tenemos entre 17 y 18 años y que me la tenía que poner. Este verano también ha habido un caso de una niña que porque ha cogido esta enfermedad o como lo queráis decir, pues ha fallecido. Entonces yo no sabía que me tenía que poner esa vacuna, me han sacado nueva y me llamó y me dijo que nada, que me la tenía que poner. Así que como el jueves tenía que venir al médico sí o sí por lo de la dermatitis porque me está saliendo por todas las manos, pues se lo dije que tenía que venir el jueves y me dijo que ponía ahí, que fuera a la sala y que ella me llamaba y eso. Entonces estoy yendo ahora para allá y me la tienen que poner. La verdad es que estoy cagada porque yo tengo las vacunas. La primera vez que me vacuné estaba embarazada porque como yo soy sangre negativa, entonces tienes que poner una vacuna y pues la pasé muy mal. Entonces no sé si dónde te la pinchan, si en el brazo, como atrás donde el riñón. Entonces espero que sea en el brazo porque atrás duele un montón, me duerme la pierna. Así que nada, voy aquí con la niña como siempre y a ver qué tal. A ella le ha dado ahora por coger... Vale, vale, hoy no hay grabamiento. Estás ofendida hoy. ¿Quieres un rato de youtuber? Venga, toma. ¿Quieres o no? Pues el tercero. Toma, cogelo. Es el tercero que hay allí que hace el precio de la parada del otro. Graba. Atiende, pero no cortes el vídeo. Pileábala. Uf, pero hijo, ¿qué grabas? Dame a danda. Ahora llora porque quiere grabar ella, pero es que se enseña el cielo. Y el cielo yo creo que ya lo he visto en los días. Bueno, pues eso iba a decir algo y se me ha olvidado. Ya me he acordado que lo que quería deciros es que hoy me toca a mí la meningitis, la vacuna esa que, claro, ha sido inesperada, ha sido una llamada de teléfono y a ella le toca la semana que viene la última dosis de la meningitis, que esas vacunas son para bebés, pero no entra en la seguridad social, las tenéis que pagar aparte. Y hay tres dosis. Una es creo que a los cuatro meses, otra a los ocho, estoy suponiendo, y la otra es a los trece meses, que son los que tiene ya. Entonces, justo el día que cumple trece meses, le tienen que vacunar la última dosis. Por fin, que la última nos dio reacción a los diez días y estuvo con... ¡Ah! ¡Estamos! ¡No nos sacan los dientes! ¡Van a pincharme ahora! Pues nada, ya me han vacunado y ha salido. Al final la niña se ha quedado dormida en el carro, mejor porque estaba cansada y no paraba de llorar. Y se ha quedado ahí dormida y a mí ya me han vacunado, me han pinchado en el brazo. Yo pensaba que te pinchaban atrás y por eso yo tenía miedo, porque atrás duele un montón, se te duerme la pierna. Y nada, me han pinchado aquí en el brazo, que me han puesto la cosa esta. Y nada, dice que si lo veo rojo o caliente, que me ponga hielo, me ha dicho. Entonces, la mía ya está. Ya estoy en casa y me está empezando a doler el brazo un montón, porque se me está empezando como a inflamar, entonces me está doliendo mucho. Y antes nos he dicho una cosa, que si tenéis entre 17 y 18 años y todavía no se han llamado para que os pongáis la vacuna, que pongáis de vuestra parte y vayáis vosotros a ponérosla. Y a deciroslo a vuestros padres o a vosotros mismos y que os informéis del tema. Mira, le he hecho para hacer un arroz cocido con pollo en la plancha, que ahora se lo revuelvo todo y ella se lo come muy bien. Parece que hay mucha cantidad, pero tampoco hay tanta. Me hace gracia cuando lo come y aquí abajo está la mini y me encanta verla. Ya la he dado de merendar y ya he salido ahora a la calle. Me había dejado la coleta, pero es que es súper incómoda, me hace mucho daño la cabeza. Así que me he hecho aquí una baja. Y nada, pues estamos saliendo a dar una vuelta porque es que no tengo nada interesante que hacer. Así que nada, hoy juega el Atleti y el Real Madrid. Entonces está todo el mundo con las camisetas del Atleti y del Madrid. Hay mucha gente, no sé por qué, todo el mundo se va a verlo. Y entonces no puedo pasar por ningún lado. Y ahora está todo el mundo vacío, por fin. Ay, la camiseta ya la he dado. Sí, sí. Y también esta. Y también esta. Y ya está. Mira, ve la ría. No, enti, ahora las he pegado. Acaba de ir a la farmacia que me han mandado la crema esta para la dermatitis. Y también me han dado una crema para ver si se me va quitando. Y la verdad es que mi brazo me está doliendo mucho. Pues ya nos vamos a casa que tengo que bañarla y darla de comer y todo. Se está quedando dormida yo creo en el carro, por acción en el reflejo del autobús. Ya le he colocado aquí el pijama, el cepillo, el dodotil, la crema y la colonia. Encima he tenido que coger esta colonia que es de spray porque tengo las manos con dermatitis y me agrieta un dedo aquí. Y cada vez que toco la colonia me escuece que no veo. Que no se quería salir del baño, que estaba jugando con los juguetes y no quería salir. Que ha empezado a llorar, que no veas. Y ahora le estoy haciendo una sopita para cenar y le estoy preparando el puré ya para mañana. Oye, ¿tú no estabas dormida? ¿Qué haces ahí? ¿Y si te caes? ¿Qué pasa? Venga, a dormir.